Tu eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Esta siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tu no cambiaste Por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tu eres realmente el más cierto En horas inciertas Y dice En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a que nos ayude Encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tu eres mi amigo del alma Que en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo A cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tu eres realmente el más cierto De obras inciertas No me siento irmecí Todo esto que te digo Pero es buena si sentir Que eres tu mi gran amigo No me siento irmecí Todo esto que te digo Pero es buena si sentir Que yo tengo un gran amigo En las malas y en las buenas En las malas y en las buenas Jesucristo está conmigo No me siento irmecí No me siento irmecí Todo esto que te digo Y si ese padre está contigo Yo te aseguro que no queda en piel enemigo No me siento irmecí Todo esto que te digo Mil gracias le vamos a dar No me siento irmecí A todos nuestros amigos No me siento irmecí No me siento irmecí No me siento irmecí No me siento irmecí Todo esto que te digo En 60 años de carrera Aún le sigo cantando Todito a mis amigos No me siento irmecí Bendecido, bendecido, bendecido Dios te bendiga mi padrino Y te mantenga muchos años conmigo Esto va dedicado Para todos nuestros amigos De Puerto Rico Colombia El mundo entero Y que viva la salsa Y que no selove que no hay que nadar No me siento irmecí Aún vamos a ver